el proyecto del interoceánico. Ya se hizo el tren de pasajeros, las vías, los parques industriales ya se licitaron, ya se asignaron, y cuatro parques industriales cayeron en territorio veracruzano. Yo voy a salir, ya estoy trabajando con los parqueros, los que ganaron la licitación. Les dije, necesitamos ir a buscar empresas a todo el mundo, que sean socialmente responsables, pero hay una condición, que la mano de obra sea regional, que aquí a nuestros jóvenes se les dé empleo, que haya transferencia tecnológica, si no saben cómo trabajar una maquinaria, que se les enseñe. Pero, generar las oportunidades de empleo.